Un tema importante como siempre, así que le damos paso a la nena. Así es, estamos listos ya Andrea con una interesante entrevista. Estamos con el doctor Cristian Sancho y vamos a hablar acerca de la miopía, las causas y los síntomas. Si usted tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros al 6023674. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Si hablamos de la miopía, decimos que es algo muy común, una enfermedad muy común en la vista, ¿verdad? De la visión, que se ve afectada. ¿Cuál es la miopía? Bueno, la miopía en general es algo primero que es muy común en nuestro medio. Estamos hablando que de las causas de ametropía, de los defectos visuales, es de las más comunes. Eso significa que la gente en general no puede mirar bien de lejos, es gente que más bien ve de cerca. Y es una de las cosas más comunes que tenemos en nuestro país. ¿Depende de edad? Bueno, la edad depende mucho en cuanto a cuándo se lo detecta. Cuando uno es, por ejemplo, en niños, en niños muy pequeñitos, tal vez no va a ser detectable, sino recién a partir de los 5 o 6 años, cuando más va a ser algo que va a aparecer. Y normalmente vas a tener cambios muy importantes en lo que es miopía, hasta los aproximadamente 20 años, que es donde más vas a cambiar. Y luego de eso, en adelante, puedes seguir teniendo cambios, pero en una menor proporción. Ok, ¿y cuáles son las causas de la miopía? Las causas que va a tener miopía, básicamente la principal es hereditaria, significa que si padre y madre son miopes, puede tener un factor hereditario, así es. Si padre y madre están miopes, hay una probabilidad muy alta de que los hijos tengan también miopía. Hay otros factores, pero realmente no probados, porque hay gente que piensa que mirar muy de cerca la televisión, o mirar mucho en el computador, como se trabaja hoy en día. O sea, no es que uno se provoca la miopía, no. No, la miopía es algo que va a aparecer, obviamente, porque lo que sucede con el ojo es que el ojo se alarga, es más grande. Entonces, ¿qué sucede? La imagen que tiene que llegar hacia la retina, no llega en donde tiene que llegar, que es en la mácula o en la retina, correctamente, sino al ser más largo el ojo, queda antes, y por lo tanto la persona no puede mirar bien de lejos. Ok, si usted quiere comunicarse con nosotros, se siente familiarizado con el tema, siente que le está pasando eso, comuníquese con nosotros al 6023674, se llama fuera de la provincia del Guayas, antepone el 04. Doctor, ¿y siempre viene la miopía de la mano con el atigmatismo o no? No, no siempre es así. La miopía es una cosa, el astigmatismo es otra cosa. Pueden coexistir, eso sí es cierto, puede haber miopía y astigmatismo a la vez, pero son dos cosas distintas. En el caso del astigmatismo, lo que vas a tener es que la gente va a mirar con distorsión. Ok. Entonces, lo que tú ves son las imágenes distorsionadas, no las ves claras, no las ves nítidas. Ok, doctor, ¿y la miopía va subiendo poco a poco? Si es que no se usa lentes y se detiene esto, o a pesar de que usa lentes, igual puede subir la miopía. Bueno, ahí tú tienes dos tipos de miopía. Tienes miopía que la gente va a poderla corregir con anteojos. No necesariamente significa que va a seguir aumentando conforme tú no los uses adecuadamente. Lo ideal es usarlos porque lógicamente no vas a forzar al ojo, no vas a hacer que el ojo acomode demasiado y por ende hay más posibilidades de que esa miopía se mantenga a lo largo del tiempo. Sin embargo, sabemos que hay personas que a pesar de que usen o no usen lentes, tienen la tendencia a que la miopía pues siga avanzándoles y siga aumentando. Ok, doctor, pero con el uso de los lentes se la detiene, se mejora la visión, pero no es reversible. No, la miopía no es reversible. Lo que hacen los anteojos es que el punto, el foco de las imágenes que va hacia la retina sea en el lugar correcto, lógicamente obteniendo una muy buena visión, corrigiendo ese defecto en ese momento, pero no significa que detengas tú el proceso. Ok, perfecto. Muy bien, pues doctor, muchísimas gracias. Creo que hemos aprendido muchísimo con relación a la miopía y lo importante que es también cuidar nuestra salud visual. Es importantísimo desde los más chiquitos hasta los más grandes. Vamos a continuar con las chicas que tienen más.